¡Apúrate, piflecito, que estoy ansioso de decirle a mi tierra cuándo la adoro! ¡Vamos, pues, que no aburro, cantemos juntos y que se oigan tus notas por todo el mundo! Mi tierra, la que ayer me vio nacer, tiene olor aguardiente a la tapiche y café. La quiero si estoy lejos con más ganas, como quiero a mi ruana y a mi viejo carguer. Soy paisa, aventurero y soñador, tengo finca en el cielo y un negocio en el sol. Mi orgullo es mi ancestro montañero, para todos soy bueno y el amor es mejor. Y si uno está en España, le dice a la piedra esta parte que dice así. Mi tierra, la que ayer me vio nacer, tiene olor aguardiente a la tapiche y café. La quiero si estoy lejos con más ganas, como quiero a mi ruana y a mi viejo carguer. Antioquia de mi patria, corazón, cuando digo tu nombre, se estremece mi voz. Por toda tu grandeza y hermosura, ya no hay duda ninguna, Antioquia no es mi Dios. Por toda tu grandeza y hermosura, ya no hay duda ninguna, Antioquia no es mi Dios.